Yo le decía a mi invitado que, por lo que han pasado, es tan asombroso que debería haber una película de Hollywood sobre esto. Y van a entrar en shock. Él es un buen chico americano. Fútbol, natación, buen estudiante. Y luego, de la nada, algo pasó. Se deslizaba en un triné un día y se deslizó contra un carro. Y se dañó físicamente. Y no volvería a estar bien. Y su identidad entera se perdió. Ya no volvería a ser un atleta. Y luego frecuentaba malas compañías. En drogas, armas y violencia. Y, afortunadamente, no murió. Muchos de sus amigos murieron en la preparatoria con los que solía salir. Pero, como resultado de lo que sucedió, finalmente se quebró. Perdió su habilidad de funcionar como ser humano. Así que lo pusieron en el Instituto del Estado de Delaware para locos. Y decidieron que lo único que podían hacer era una lobotomía electrónica. Significa que sería confinado a ser un niño de tres años por el resto de su vida. Pero, dos días antes de la lobotomía, un hombre valiente compartió el Evangelio con él. Y Gary Whetstone dijo una oración de salvación. Él no entendía nada de lo que decía, pero de pronto, después de esa oración, estaba con la mente sana. Y entonces fue con el doctor porque en dos días él tendría esa lobotomía. Elena, ¿y qué pasó, Gary? Terminé en el consultorio del doctor y le dije exactamente lo que pasó. Aquí estoy. Tenía largo cabello rojo, barba larga, habían quitado las amarras de mis manos y pies. Y estaba sentado y dije, mire, mi mente está sana. Me preguntó, ¿cómo recibiste una mente sana? Le dije, Jesús entró. Él dijo, ¿así que escuchas la voz de Dios? Yo dije, sí. ¿Así que oyes voces y le dijiste eso a un psiquiatra en una institución mental? Yo escucho la voz de Dios y el tipo presiona su nariz, sus dentes sobre su nariz y se recarga. Y escribe algo en una libreta. Podía saber que el tipo no me creía. Y yo me subí sobre la mesa y golpeé al tipo en la cara. Bueno, eso es lo que hace un paciente mental. De todas formas, bueno, yo digo, ¿cuántas personas más actúan como el diablo después de nacer de nuevo? De cualquier forma, aquí estoy y yo. Me pusieron de nuevo las amarras. Me pusieron de nuevo en aislamiento. Me inyectaron de nuevo con las drogas con las que me dormían. Me pusieron en ese pasillo que iba a mi habitación de aislamiento, el cual, ahí es donde yo vivía. Vivía en una celda de aislamiento. Y me quitaron las amarras de mis manos y mis pies. Y sí, escuché una voz hablándome. Estoy parado a la mitad del pasillo y escuché esta voz decir, ¡corre! Soy un paciente mental. Así que pensaba, ¿a dónde? Si yo... Bueno, ¿estás cerrado con un candado? ¿A dónde ibas a ir? Sí, es más, estaba en el área de celdas. Tenían candados en las paredes, puertas, tenían de todo. Si me muevo de aquí para allá, tengo unos 15 pies para correr. Si corro de un lado a otro, tengo cinco pies. Y tuve otro pensamiento, ¡corre! Lo escuché de nuevo y vi sobre mi derecha y había una puerta con varias cerraduras, cadenas y se las habían quitado. Ya la habían abierto. Entonces corrí fuera del hospital, fui al solarium donde los compañeros más confiables estaban, los pacientes mentales y así. Y no he olvidado eso porque cuando la patrulla de policía me llevó, meses atrás, recuerdo haber visto personas más estables. Así que corrí ahí y dije, ¡estoy huyendo! Y escuchabas a estas personas decir, ¡corre, corre, corre! ¿Entiendes lo que digo? Y un tipo lanzó un enorme abrigo azul sobre mí y unas grandes botas talla 14. Yo uso talla 9 y medio. Como sea, voy corriendo fuera de ahí y pensando, ¿creerán que estoy huyendo del hospital mental? Vamos, llevo puesta una playera propiedad del hospital estatal. Pantarones propiedad del hospital. Así que recogí mi barba, me puse el abrigo y dije, ¡hola, Bob! Y salí. El guardia me dejó salir de la propiedad del hospital mental. Él... Sí, pero luego, escucha esto. Cuando él sale, un carro viene directo a él. Eso fue lo que pasó. Corrí y a la mitad del camino un auto pasó a través de mí. Recuerdo que subí a la banqueta y dije, ¿qué fue eso? Vi que el auto se paró y pensé, ¡ah, amigo, me van a entregar! Así que comencé a correr por el mismo camino. Pero muchos años después, ¿qué pasó? Bueno, esa mujer que iba en ese auto era una psicóloga del hospital del estado. Ella era una psicóloga y... Y vio a un hombre con cabello rojo, ojos azules, cayendo sobre su parabrisas. Pensó que lo había matado. Pero luego vio que el auto atravesó su cuerpo. Y se sorprendió. Detuvo el auto y la voz audible de Dios le habló. No lo entregues. Él me pertenece. Y escucha, ese mismo Dios, que hizo eso por Gary, te ama a ti mucho. Él, bueno, él corrió y corrió y volvió, porque Dios le dijo que volviera, y lo probaron y lo dejaron salir. Pero voy a decirte algo. Él tuvo un encuentro con la superación del temor. Él tiene el mandato de enseñarte cómo superar el temor. No te vayas. Ya volveremos. Gracias.